Mira, Alba, como siempre es bueno reencontrarme contigo, siempre hay cosas buenas que preguntarte, una mujer que se reinventa dentro de este negocio, que no es tan nada fácil. ¿Cuánto tiempo tiene con Cavad y con Pinking Radio? Cuatro años ya tenemos ahí, así mismo, increíble, la edad, bueno, ahí no cumplió cinco, yo entré como con seis meses después de dar a luz de ella, ya cuatro años y pico ahí. Sí, hablando de eso, pero hámelo en panetito, inhalo, mírala el cuerpazo a esta mujer, ¿qué tú haces para mantenerse como una loca? ¿En serio? ¿Los cinco días de la semana? No, 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 tres veces por semana, cuatro como mucho, una hora no más, 45 minutos, no se trata de andar mucho, sino de intensidad, o sea, yo hago ejercicio, un entrenamiento que le llaman HIIT, de alto impacto, o sea, mucha intensidad y periodo de tiempos cortos, o sea, mucho entrenamiento, rápido, corto. Te preguntan mucho, o te hacen, o reiterativa la pregunta en redes sociales, de cómo te cuidas después de ser mamá de dos bebés, de dos niñas preciosas. Ya, si así me preguntan, porque tú sabes, Kenny, que está la percepción como de que cuando la mujer da luz, se debarata. Y no es verdad, eso no es verdad, o sea, yo le decía el otro día a un amigo, que yo pienso que cada vez va a haber más mujeres así, más conscientes de que hay que cuidarse, no solamente por estética, sino por salud, por también heredarle a sus hijos buenos hábitos alimenticios, por ejemplo, a mis hijas yo les digo, yo quiero que ustedes tengan la salud suficiente, para que si a los 18 años me dicen, mamá, me quiero ir a escalar al Everest, su cuerpo las deje, o sea, que no sean presas de un cuerpo enfermo, que si les toca, les tocó, porque la vida es así. Pero no que seas tú el que provoque el deterioro de tu cuerpo, que va a venir, eso no nos salva a nadie, pero la calidad de vida, mantener la calidad de vida. Bueno, dime de la televisión, para el año que viene me contaron, me contó un pajarito que tú vienes con, que estás buscando una nueva temporada, pero reinventarte en cuanto a eso. Sí, para el año que viene, ahora mismo estamos en proceso de preventa de un proyecto de temporada para el año 2018. ¿Qué aprendes de ti, esa preventa tuya? Si los clientes dicen que sí, tú sabes que yo me tiro de cabeza, si los clientes dicen que sí, si aparece con qué hacerlo, regresamos, sí, sí, sí. ¿Qué concepto quieres traer? Porque hiciste cuestión de peso, hiciste, transformaste... ...temporada de cuestión de peso, fíjate tú, porque yo pienso que en este momento tendría todavía más incidencia que en la vez anterior que se hizo, ahora hay más conciencia sobre el tema. La gente está más con el tema salud, bienestar, calidad de vida, el fitness, o sea, para ponerte un ejemplo, en el momento que se hizo cuestión de peso, la segunda temporada fue en el 2009, hace ocho años, aquí había tres gimnasios nada más. No, ahora todas las plazas están llegadas. Exactamente, entonces hay una necesidad mayor del tema, y yo pienso que es el momento idóneo para traerlo, pero es un formato caro, es un formato complejo, pero si los clientes aparecen, yo le doy. ¿Y combinarías entre gente famosa y no famosa? No, 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 solamente lo haríamos con personas, abriríamos un casting general para que la gente que desee entrar al proyecto, pues, haga su casting y que la suerte le acompañe. Mi querida Miralba, no te puedo dejar ir sin antes conocer este proyecto en cuanto a la ley de televisión, estuve presente en una reunión, en un primer encuentro con varios productores, tú no pudiste estar, pero cuéntame en qué proceso va, porque se hablaba mucho también en esta primera reunión que era importante como que se hiciera un grupo que mantuviera como el frente de esta ley, de crear esta ley, para ver si existe ese cambio que todo el mundo necesita y también esa combinación de apoyo entre productores y publicidad. Sí, la televisión lo que necesita es inversión, definitivamente, o sea, sin inversión no se puede hacer televisión de calidad, la televisión es muy costosa, no es como la radio, no es como las redes, requiere de cosas diferentes, una iluminación, una escenografía, un equipo de producción, o sea, es cara, entonces requiere inversión. Y lamentablemente los presupuestos son cada vez o más estrechos o más divididos en otros medios, entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos una ley de estímulo, de incentivo, no una ley reguladora, no es una ley que le pida a los canales X porcentaje de programación, no es una ley que le pida a los canales prime time, ni que se mete en el lindo hotel con el tema de que si hay mucha frecuencia o no las hay, que tampoco conflige con espectáculo público en decir quién sí o quién no frente a una cámara, eso no le compete a ningún productor de televisión, lo que nos compete a nosotros es crear contenido y lo que queremos es encontrar estímulo financiero para poder tener los medios de crear más contenido local. Y además, como lo que acabamos de escuchar con esta película de pincel, que tiene una gran cantidad de gente que apostó a esta nueva historia. Pero esa gente está recibiendo un beneficio fiscal. Entonces, lo que queremos con la ley de audiovisuales es que la televisión reciba un empuje parecido. Porque si el cine, que es un medio importantísimo, lo tiene, ¿por qué la televisión, que es el medio rey de difusión, el que le llega a cada rincón del país, el que esparce nuestra cultura como nación, no lo tiene? Me parece fantástico que los cineastas se unieran, pero es hora también de que los productores de televisión nos unamos para buscarle una solución, nos quejamos de que la televisión está mal, el público lo dice. Oye, para mí, lo que más me toca de ver episodios, capítulos tristes de la televisión que se hacen virales es la reacción de la gente. Para mí eso no tiene precio. Tú tienes en cuenta que es el mismo público el que sabe discernir lo que está bien y lo que no, lo bueno y lo malo. Entonces, no tenemos con qué darle más opción a la gente. Yo no creo en la censura. Por mí puede seguir todo lo que hay al aire exactamente igual, pero no solo eso. Que la gente reciba otro tipo de televisión. Que los jóvenes tengan contenido para su edad. Que los niños tengan contenido para su edad. ¿En la televisión no hay contenido para mí? Es parte de la cultura de un país y la televisión es la difusora más grande que hay. Entonces, pienso que el Estado debe poner el ojo en una propuesta así. De hecho, el Estado es quien nos ha estimulado a hacerlo. Entonces, estamos en el proceso de socializarla con todos los productores, con los dueños de canales, con las agencias que también están implicadas porque son nuestros socios. O sea, las agencias no existen sin producción. Así es. Y los productores no existimos sin agencias. Tenemos que coexistir de manera armónica. Y es posible. Sí. Claro que es posible. Solamente hay que concretar ese negocio. Por supuesto. Ponerse de acuerdo. Tiene fecha, tiene una fecha límite de que por lo menos ya exista. No solamente porque sabemos que hay un modelo. Se están depurando. Exactamente. Pero existe una fecha para ti, para todo el equipo, que inició y que tiene esta ilusión y también el respaldo de otros productores de que a medida que el año que viene comience a generarse algo positivo, de que esté concluyente. Queremos entregarla lista, pulida, discutida, conversada, socializada a principios de noviembre. Amén. Entonces, a partir de ahí ya a quien se le entregue, tiene que hacer su trabajo. Bueno. Y a rogar porque Dios haga su obra a partir de ahí. Estoy ilusionada. ¿Tienes fe? Tengo mucha fe. Mucha fe. Yo creo que sí. Yo creo que este esfuerzo ha valido la pena. Nosotros hemos llevado la bola hasta la zona de tiro. Así es. Hemos lanzado la pelota. El tiro, si entra o no, ya no está en manos de nosotros a partir de ahí. Bueno, desearte lo mejor. Gracias. Gracias. Gracias por siempre edificarnos y sobre todo también por enseñarnos y dejarnos esa cuota de responsabilidad a través de tus palabras. Un placer siempre hablar contigo. Un placer siempre hablar contigo. Un placer siempre hablar contigo.